A través de N Televisión, lo que hablábamos hace un ratito para contextualizar, solo por cositas que hay que contextualizar sobre lo dicho por doña Miriam Germán ayer, muchas cosas ella dijo, pero entre las tantas cosas, inclusive entre carcajadas, anécdotas, chistes, a mí lo que no me gusta es, por ejemplo, pero ella defendió los acuerdos, porque obviamente ahora es que se ha hecho notorio con estos casos grandes, pero eso es una propiedad del Ministerio Público, eso es un concepto, eso forma parte de los procesos. Es una política normal. Eso es normal. Eso ha trascendido con los casos, como yo digo, que con Odebrecht nosotros como país nos edificamos, porque con Odebrecht fue que yo comencé a escuchar el término debido proceso. Mira. Perdón, encartados, por ejemplo. No los términos. Porque uno como... No los términos. Es como si, es como si, si, encartados, el término de interno, no preso, o sea, pero que eso está establecido ahí. Lo que pasa que hasta me dicen abogados amigos y gente del Ministerio Público que esos acuerdos, hasta con personas implicadas en casos menores, que esos acuerdos han existido siempre, y eso es una parte, o sea, eso está establecido ahí, y es una alternativa del Ministerio Público. Lo que pasa es que han salido en relieve, en alto relieve con estos casos grandes, pero ella ayer defendió los acuerdos, ella dijo lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que no le gusta es que se usen las palabras, que ofendan, sin el rigor, sin el debido rigor, etc. Pero ella, lo que sí me gustó que dijo, o que reiteró, es que ella nunca atentaría contra la libertad de expresión. Qué bueno que ella lo dijo, lo reiteró eso, porque ya habían cañones enfilados para ella, porque es que el comunicado, el comunicado que al parecer no lo, ni se lo leyeron a ella parece, porque es que lo que se habla es como si ella arremetió ahí contra los que se dice en ese primer comunicado que se escudan en un micrófono para decir cosas, para dañar a gente, trayectoria. Pero el encuentro ayer de verdad, y que estaba convocado antes, que el propósito no fue el tema ahora en cuestión, pero qué bueno que se vio en ese momento, porque ahí se pudo, se pudo ahí, pues, limar esas asperezas. Ella ahí volvió, como yo decía hace un ratito, a reiterar que ella se va el 16 de agosto. Ella ahí habló de tantas cosas del Ministerio Público, de ese grupismo que ha existido siempre en el Ministerio Público, y eso es evidente, en el Ministerio Público ha existido un grupismo siempre. Siempre ha existido el grupismo del Ministerio Público. Al parecer, el Ministerio Público tiene un patrón que el que llega como que poco puede hacer, o ahí dentro habrá lo que dijo Danilo que hay dentro del PLD, habrá traidores. Ahí dentro, atentando contra una gente. Ratas traidoras. Como dijo Danilo Medina del PLD. En fin, yo de verdad vi el encuentro bien, y mira, no sabía que había sido convocado antes. Yo no lo sabía que había sido convocado antes, pero qué bien que se dio en este momento. Yo solo voy a leer esta cita, compañero, para dejarle a ustedes. A mí me sabe muy mal que algunas cosas que ocurren en el Ministerio Público las conozca por la prensa, por los medios de comunicación. Eso me provoca un sentimiento que se asemeja a la ira. Esa fue una de las tantas cosas que dijo Doña Miriam Germán. También dijo, y vuelvo a citar, sobre los cuestionamientos. Ella dice, pueden tener la tranquilidad de que en mi gestión prevalece el sentimiento común y nunca actuaría contra la libertad de expresión. Lo que ella no está de acuerdo es que se usen las palabras sin el debido rigor, dañando reputaciones. Yo insisto en que entonces algo no anda del todo bien en el Ministerio Público, con sus cabezas, con sus componentes. O hay un departamento que quizás Doña Miriam no tocó cuando llegó y desde ese departamento, soy yo suponiendo cosas. Quizás desde ese departamento a ella le están haciendo una mala jugada. Uno de mis peleadores de artes marciales favoritos, David Nomargómedo, que se retiró invito. Cuando uno, de su contrincante, hablaba en contra de él, decía bla, 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 bla. Porque lo agarraba luego y le demostraba que en la práctica él se lo comía vivo. Entonces, ¿qué pasa? Palabras. Palabras de Doña Miriam. Hechos. ¿Cuáles son los hechos? En los hechos, salió una carta, surgió una carta en la cual hubo una clara amenaza en contra de los medios de comunicación social. De manera particular a un periodista, Martín Esposo, por unas declaraciones que él dio, pero que luego la prensa tiene que poner su barba al remojo. Su barba al remojo. ¿Por qué? Porque si se lo hacen a él, se lo van a hacer a todo cualquier otro periodista que dé una declaración que no le gusta el Ministerio Público. Hechos. En los hechos, en la forma de manejar los temas jurídicos y los casos, no hay absolutamente ninguna diferencia entre Jen Alain Rodríguez y Miriam Germán. ¿Acaso hay, en todos esos expedientes, aparece algún empresario que en todos están vinculados? ¿Hay algún empresario? No. Los políticos. Del PLD, de la facción de Danilo Medina. Esa es la realidad. Mira, en la práctica a todos los empresarios lo sacaron y ni siquiera se menciona. Y en la práctica, sí, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, existe la negociación de la acción premiada. Tú me das información privilegiada que yo no puedo manejar porque no tengo la documentación, no tengo las pruebas, tú me las puedes conseguir y me puedes dar declaraciones puntuales para yo profundizar en el caso y para yo llegar a los cabecillas de cualquier acto de corrupción. Bueno, ¿cuál es la negociación? Bueno, si te tocaban 10 años, te vamos a poner 5, te vamos a poner 2, devuelve tu dinero. ¿Y tú tienes un beneficio de eso? No. ¿Qué se ha hecho? Primero, en todos los expedientes que nada más mira hacia el PLD de Danilo Medina. Ninguno de los actos de corrupción de esta administración ha tenido tiempo. El acuerdo de homologación, ¿qué dice? ¿Cuál es el tema? No es que se haga, es cómo se haga. La gran pregunta. Oigan, ¿cómo que se va a hacer? A esos leones, que todo el mundo se sintió bien cuando vio en la prensa, que iban a devolver el dinero que se habían robado. Porque son unos ladronazos. No. Si usted se roba 2.500 millones de pesos de un ladronazo, entonces, ¿qué pasa? Oigan, ¿cómo es que vamos a hacer con esos ladronazos? Porque cuando se fue profundizando en la investigación, se determinó que eran del sector privado y que eran cercanos al PRM. Incluso cercanos a los dirigentes de más influencia del PRM. A eso hay que tratarlo con mano de seda, con selectividad. Entonces, oye, ¿qué es lo que van a hacer? No le van a quitar el dinero, como uno pensó, como uno escuchó en la radio, no. Es que a esos, en el acuerdo de homologación, lo que se le va a dar es un contrato, le van a dar su dinero para que lo sigan disfrutando, y le van a dar un contrato para que con el contrato él le pague lo que le robó al Estado Dominicano. Eso es más vulgar que cualquier acto de corrupción que se haya determinado ahí. Entonces, en la práctica, yo estoy totalmente decepcionado con Miriam Germán, porque ha sido igual o peor. Igual o peor que lo que hizo Jen Alain. En la práctica, no en los hechos de hablar bonito, no será tan petulante, ni tan como lo fue Jen Alain, ni tan atrevido, pero en la práctica, en lo que tiene que ver, con la defensa del patrimonio público, la lucha contra la corrupción, la misma pendejada de Jen Alain y de todos los procuradores que han estado ahí. Que por cierto, me llamó la atención que a cuatro días de las elecciones pusieran en los medios de comunicación el caso Calamar. Una actitud política clara. Una ayuda política al gobierno de turno, para que ganara. Es decir, justicia independiente, no hay justicia independiente. Y que además haya sido diferente, no es diferente nada. Matices, matices, pero en el fondo, exactamente lo mismo. Una verdadera decepción para mí. Bueno, mira, a raíz de lo que sucedió con muchas empresas en la gestión del presidente Danilo Medina y casos de empresas con renombre y figuras importantes cuyas empresas fueron incluso sacadas del registro del proveedor del Estado con Carlos Pimentel en la cabeza en compras y contrataciones. A uno muchas veces le llama la atención cuando uno ve situaciones con otras empresas que no pasa lo mismo. Por ejemplo, esta empresa Serviamet, que es la empresa de la señora Terán, Terán de Bonetti, esta empresa ha sido, ella estuvo vinculada, ¿no?, al tema Medusa, al caso Medusa. La empresa, sin embargo, no fue sacada del registro del proveedor del Estado. Oigan esto, ¿eh? Alrededor de 108 empresas fueron sacadas del registro del proveedor del Estado. Esa tuvo la suerte que no la sacaron. Y entonces, el tema está en el tapete o uno de los temas que mantienen este tema en el ambiente, en el tapete, es por esto, por esta empresa, por esta señora que ha tenido una suerte increíble, titánica. Concho. Óyeme, una persona, una persona que esté vinculada a un caso, pero le da un contrato de 2.500 millones de pesos, entonces, tiene que pensar y qué pasó aquí. Entonces, compras y contrataciones, no sé, sin compras y contrataciones, obvio, obvio por ignorancia de la empresa o obvio por adrede la empresa. No sé, pero qué suerte y qué coincidencia que esta persona sea la misma persona del tema que el del padre Villini. Ustedes recordarán. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que estamos viendo es que ciertamente, aunque doña Miriam lo quiera negar, y miren, me la pueden tener ahí al frente, pero aunque ella lo quiera negar, hay una situación aquí que se está, que de una u otra forma se quiere hacer creer a la sociedad. Doña Miriam, lamentablemente, uno puede decir de ella per se, de ella a ella. Bueno, una persona íntegra, una accionaria intachable, prístino, en su paso por la vida pública, pero lamentablemente, como procuradora, no está diciendo lo mismo. Entonces, déjame terminar, por favor. Yo te escuché. Sí, sí, cómo no, cómo no. No hay problema. Te escucho, te escucho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos viendo que ciertamente la Procuraduría General de la República, con doña Miriam a la cabeza, hay que decirlo así, con Jenny Berenice a la cabeza, por otra vez, hay que decirlo así, y con el señor Camacho a la cabeza, también hay que decirlo así, han actuado a sus anchas. ¿Por qué doña Miriam dice, ah, pero a mí me extrañan cosas que pasan en la institución que yo manejo? ¿Por qué? Bueno, porque como, usted se recuerda cuando Jean Alain iba fuera del país, que lo detuvieron en el aeropuerto, que ella le envió una carta a ellos dos diciendo, no, 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 eso, eso, yo no lo comparto con ustedes, porque ellos dos actúan también a sus anchas, y actúan como, ellos entienden a veces, ellos dos, que son los dueños del ministerio público, y actúan así, y por eso doña Miriam dice, yo me desligo de muchas cosas que pasan aquí en el ministerio público, yo a veces pasan cosas que yo no las comprendo, es por eso, pero a veces uno quiere entender que es verdad que ella no las conoce, las cosas que pasan ahí. Ahora, yo lo voy a decir con ustedes, Oscar Medina, porque miren, a esto hay que prestar atención, y ojalá otros colegas periodistas, comunicadores, se atrevan a decirlo, pero Oscar Medina dijo el lunes, ¿estuve viendo yo el video ayer? Oscar Medina dijo el lunes, que eso que le pasó a Julio Martínez Pozo, le pasó a él, pero en otra tónica, Oscar Medina escribió un artículo dicho por él, en el diario libre, haciendo una crítica constructiva al ministerio público, y dice él que fue desconsiderado por doña Miriam Germán en una comunicación que le envió a él, que ella le envió a él, dice él, yo nunca la he desconsiderado a ella, y me desconsideró ella a mí, en una comunicación, ¿qué significa esto? Bueno, una persona, una persona que no acepta crítica, una intolerante, lamentablemente, y yo repito, ella per se, yo puedo decir, excelente, y déjenme decirle algo, cuando a ti pasó lo que pasó con Jan Alain y ella, aquí le pedimos al presidente que destituyera Jan Alain, pero le pedimos a Jan Alain que renunciara, por su accionar, el país se volcó a favor de doña Miriam, el país se volcó a favor de doña Miriam, por algo que aceptó, que permitió que pasara el presidente de Turo. Claro, entonces, ¿qué pasó? Cuando Daniel Cántara y Julio Martínez Pozo fueron aquí atacados por Jan Alain Rodríguez, todos estuvimos a favor de los colegas entonces, y digo entonces porque cuando sé yo no trabajaba aquí, pero yo estuve, yo estuve en el medio que yo estaba, yo estuve ahí al frente a favor de los colegas, y nos pusimos todos a una con el tema de doña Miriam a favor de ella, con esa humillación que se le hizo a ella a través de Jan Alain Rodríguez. Entonces, yo no entiendo el accionar de ella con los medios de comunicación, eso que ella está diciendo ahora es porque se va, es porque se va y quiere irse tranquila, y quiere irse que cuando la vean por ahí los periodistas a los que ella hoy está enfrentando, no la ataquen, pero ella ha actuado de una manera que no es y no ha sido la correcta, eso hay que decirlo, y ojalá, repito, otros colegas otros colegas se animen a hablar qué es lo que pasa, entonces, es lamentable, yo, con lo de Julio Martínez Pozo yo lo vi como una amenaza a los medios de comunicación, sobre todo con el tema de la ley esa de la 124 del DDI, en honor a la verdad. Pero esa es una realidad, esa es una evidencia. Miren, tengo una fotografía que quiero presentar porque hoy yo estoy, no quería alterarme, pero yo estoy de aniversario, aniversario matrimonial, ojalá el señor director nos pueda colocar unas imágenes que le envíe ahí de un TVT, de un TVT, esa que ustedes ven ahí es la jefa, esa es la que yo quiero, esa es la foto, felicitaciones a Omaida Vargas y al señor Robinson Galvez Lai por este 16, 16 años señores, como que nana, que bueno, que bueno, felicitaciones a ambos, pero no rompa el esquema de la felicitación compañero, usted no quiere que yo le felicite. Oh, pero claro que sí. Qué barbaridad. Felicitaciones a ambos, qué bueno, qué bueno, que han llegado y esto indica que el propósito de un matrimonio no es simplemente que nos casamos y punto, hay un compromiso ya familiar y de sociedad. Eso es así. Y ahí hay un botón de muestra, un saludo al amigo Luis Miñoso. Qué barbaridad. Compañero. Que por cierto, los padres de Luis Miñoso ayer, personas a quienes quiero mucho, don Luis Miñoso y doña Carmen Rojas, estuvieron de aniversario de boda también. Ah, qué bueno. Creo que son 54 años que estuvieron ayer. Qué bien. Los felicité y les dije que hoy me tocaba a mí. Bueno, miren, yo quiero concluir esto con esta reflexión. Por favor. Miren, el acuerdo ese de homologación, ok, ese acuerdo implica vincular a otras instituciones, otros ministerios. Por ejemplo, ahí está diciendo que si le dan una obra del Estado, que quiere decir el Ministerio de la Vivienda que le dio una de 2.500 o de obras públicas o de cualquier... Para tú pagar 2.500 millones de pesos tiene que ser una obra grande. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Y es verdad que un ministro a sabiendas porque ellos todos saben la información, no hagámoslo tonto. Un ministro a sabiendas de que una persona X tiene problemas con la justicia, con el Ministerio Público por asuntos de corrupción se va va a cometer el error o se va a atrever a entregarle una obra cuyos beneficios sean 1.500 millones de pesos, que ya ustedes saben que es una obra de por lo menos 10.000 o 15.000 millones de pesos. A menos que sea una negociación en la que estén involucrados todos los ministerios y que estén involucrados la gente que tiene el poder para autorizar eso. Esa esa negociación no se da. Entonces, yo tengo que sacar la conclusión de que definitivamente la la lucha aquella contra la corrupción y la transparencia no es más que un una pantomima, una falsa. todo un teatro montado porque un gobierno que quiera luchar contra la corrupción no da ese tipo de beneficios porque ¿qué es lo que me está diciendo? Roba mucho y después conviértete en un delator ¿Tú sabes cuánto me dice? Roba mucho y después conviértete en un delator y te da problemas resueltos. Roba mucho conviértete en un delator canta como Girón ajá y devuelve poco. Roba mucho y me convierte en un delator y te da problemas resueltos. En soborno a la procuraduría Yan Alain esa empresa en soborno 84 millones y pico de pesos. No seas tu pendejo hombre. Ah, entonces otras empresas que recurrieron a soborno aquí a Yan Alain le retiraron su 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 actividad a través de de compras y contrataciones ¿Otra empresa no? A mí me llama la atención cuidado si se le extrapapeló al luchador incansable contra la corrupción y la impunidad que le dieron esa le pusieron esa medicina para que él cure ese mal que se llama Carlos Pimentel recordemos que Carlos Pimentel viene su origen está en Marcha Verde una lucha contra la corrupción bueno hay uno de Marcha Verde que hable ahora todo esto está trabajando en el gobierno mire mientras tanto hoy decide el juez si Yan Alain Rodríguez irá a juicio de fondo por corrupción y también ha iniciado el Ministerio Público la lectura de las acusaciones en el caso Coral y Coral y su derivado Coral 5G a Adán Cáceres y demás implicados en este caso y ha iniciado la lectura mientras y en estos segundos que dice Calimán que me quedan yo había prometido por eso no quiero perder la oportunidad de que Calimán me va a regalar un minuto más para escuchar ayer una arenga del presidente y de la secretaria general del partido revolucionario moderno oficialista PRM en una actividad con las 14 provincias del Cibá y que los discursos se concentraron en que hay que concentrarse valga la redundancia en el gobierno en acompañar al presidente Luis Abinari y que todo a su tiempo yo les dije a ustedes con mucho tiempo de que ok se ganó la reelección pero ahí va a haber muchos problemas muchos problemas hasta para la designación de cargos porque voy a querer ir a movilizarte dejándote en un cargo porque yo sé que tú aspiras para el 28 y tienes las de ganar esto lo voy a desglosar luego pero vamos a escuchar señor director lo que dijeron ayer Carolina Mejía y José Ignacio Paliza ¡Gracias! ¡Gracias!